Este préstamo será destinado al programa de electrificación sostenible y energía renovable, con el cual se busca reducir las pérdidas de energía eléctrica y ampliar la cobertura en todo el país. El director del BCIE para Nicaragua, Silvio Conrado, dijo que con este financiamiento del ente regional se puede atacar de cierta forma la pobreza por medio del impulso de la actividad económica en Nicaragua. El gobierno de Nicaragua va a aportar 5.3 millones, pero es lo que estoy tratando de señalar de las cantidades sumamente importantes que se están dirigiendo a este sector por considerarlo de alta prioridad para poder mantener un desarrollo sostenible para el país y de esa manera poder así atacar el problema de la pobreza. Para el ministro de Hacienda de Nicaragua, Iván Acosta, el préstamo contribuye a seguir generando los indicadores de crecimiento y productividad de esta nación centroamericana. Hemos priorizado la inversión pública por el impacto en la reducción de la pobreza, que es uno de los objetivos centrales que se puede observar en los indicadores de los últimos años, en el crecimiento económico y sobre todo mejorar competitividad del país y productividad, eso es lo que va a hacer el país grande. El dinero de este préstamo se suma a los aportes de 76,9 millones de dólares otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo y los 10 millones de dólares otorgados por la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, lo que permitiría a este país centroamericano disponer de 178,7 millones de dólares en total. Las autoridades energéticas nicaragüenses esperan terminar el año con un 94% de la cobertura eléctrica en esta nación.